La inflación subió poquito durante los primeros 15 días del año. Aumentó 0.11%, lo cual lo lleva a una tasa anual del 4.52%. Y es una buena noticia en algunos sentidos. Punto número uno, que no se sintieron, al menos no se alcanzaron a registrar los efectos del desabasto de gasolina. Que impactó mucho la baja de precio de la gasolina en el norte del país. Segundo, le ha hecho generar a algunos la idea de que podrían comenzar a bajar las tasas de interés. Banco de México ha subido las tasas de interés del 2% al 8,75% desde 2015 a la fecha. Es el banco que más ya se ha subido. Entonces hay gente que se muestra, van a bajar las tasas de interés. Las tasas de interés en México, a pesar de lo que ha cambiado la tasa de referencia, prácticamente no han subido. Los créditos a las personas, que son los importantes. El crédito hipotecario, que es el más importante y el más largo plazo que puede tener una persona, ha subido un punto en promedio nada más. Pero ya me hice bolas con tantas cifras. Entonces es una buena noticia que la inflación se acerca cada vez más. A las metas de 3.5, 3. A la meta de estar abajo del 4, que ese es el mandato del Banco de México. Lo principal que debe hacer Banco de México es mantener la inflación. No nos confundas con tantos números. No, no te estoy confundiendo. Estaba sencillito otra vez. No, no, no. Buena noticia. Muy buena noticia. Habrá que ver qué pasa en los siguientes 15 días, en estos 15 días, porque el efecto de precios era un poquito desfasado. Pero parecería que la crisis de desabasto no tuvo impacto en la parte que se registra en la inflación y que pesó más la baja de precios de las gasolinas en el norte. ¿Ya no traes más cifras? Ya no. Ya no. Remátala entonces, David. Alejandra Palacios lo sorprende, o sorprende a algunos. La volvió a regar. Publica un artículo donde acusa a ciertos grupos económicos y al gobierno de López Obrador sobre las asignaciones directas. ¿Cómo es posible que la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica se pronuncie en un medio de comunicación, una investigación que ni siquiera han comenzado? Ya han hecho a perder, se tendría que, por lo menos, exculpar de esa investigación. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.